adhiere. En todo el país se escucha el reclamo por una paritaria federal docente. El paro por 48 horas, segunda medida que se concreta a nivel nacional en este sentido, tiene por objetivo lograr que el gobierno central convoque a los gremios, pero además lleve a la mesa una real oferta de incremento, superando el rechazado y cuestionado 18% que tuvo como propuesta inicial el Ejecutivo. La medida que se vivirá desde mañana estará acompañada el 22 de una marcha federal educativa. Adherimos a esta medida de fuerza. A nivel nacional es ADOP ha determinado que también realizaremos el paro los días 21 y 22 de marzo, teniendo como consigna central la reapertura de la paritaria federal docente. Y en este contexto es que también vamos a participar de la marcha federal que se realiza el día 22 en Plaza de Mayo. En Tucumán, el apoyo por parte del gremio de los docentes privados se hará con un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo. Es paro sin actividad, digamos el paro normal que se realiza cuando se determina esta medida de fuerza. Así que esa es la convocatoria a todos los compañeros docentes privados a sumarse al paro que vamos a hacer las distintas organizaciones gremiales docentes en el día de mañana y pasado. Era la postura del gremio docentes ADOP, pero también desde ATEP, el gremio mayoritario de la docencia tucumana, anunciaron que adhieren a la medida de mañana. La semana pasada solo lo habían hecho de manera simbólica, pero esta vez no van a concurrir a sus lugares de trabajo. ATEP no va a concurrir a los establecimientos, por lo tanto, mañana no se dictará clase en la mayoría de las escuelas de la provincia. He apasionado por dos cosas, por la docencia y por la medida de la investigación, que tal vez se va a adaptar sin copiar lo positivo y con lo negativo, aunque muchas veces también tenemos algo de negativo. El paro va a ser, se ha decretado el paro por 48 horas para los días 21 y 22 de marzo, sin asistencia a los lugares de trabajo en todos los niveles y modalidades, desde el nivel inicial al nivel superior. ¿A qué es lo que reclaman? ¿Por qué se suman ustedes a este paro? Nosotros nos sumamos como entidad de base de la CETERA, estamos dentro de la CETERA y es de público conocimiento que estamos pidiendo la reapertura de las paritarias nacionales, ya que la tenemos a través de una ley, la discusión en paritaria, y el gobierno está duro y no da lugar a la reapertura de las paritarias. Y de ahí que estamos planteando no tan solo el tema sueldo, sino también el tema de la continuidad de todo lo que ya se venía trabajando con los programas nacionales que están en las escuelas, en las infraestructuras, entre otras cosas de público conocimiento y legítimo reclamo.